¿Qué tal Priscila? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, una llovizna débil, así es como lo califican los expertos. Es la que se ha registrado acá en el Gran Concepción durante las últimas horas, según la medición de las últimas 24 horas que se toma. Recordemos a las 8 de la mañana han caído acá en la zona cerca de 0,6 milímetros. Esto es agua caída, por supuesto esto aumenta porque posterior a ello también ha estado lloviendo. En este momento hay algo de nubosidad, pero principalmente se está despejando, al menos en la condición. Este frente climático que nos estaba afectando estaría ya en retirada y esto daría a que volviera el calor para los próximos días. De hecho la temperatura promedio va a bordear los 19, 20 grados para los próximos días y no se ven más precipitaciones de aquí, al menos hasta el día lunes. Lo preocupante del tema es la cantidad de agua que se espera para este año. Se espera que sea un año normal en cuanto a precipitaciones, eso quiere decir cerca de 1.000 milímetros de agua caída, tal vez un poco más, 1.200. Lo peor en este punto y es el punto de advertencia que ponen los expertos es que hasta el momento no ha caído mucha agua y esta se podría concentrar en 3 meses. Lo que cae principalmente en 5 podría estar concentrado en 3 meses y esto podría traer consigo inundaciones en distintos sectores. Quiero invitarte a que pasemos a escuchar palabras de expertos que nos hablan precisamente de esta cantidad de aguas hasta ahora, lo que viene para los próximos días y también quienes ponen el punto de advertencia respecto a que hay que tomar medidas, sobre todo en el tema de limpieza de alcantarillados para esta gran cantidad de precipitaciones que se esperan sean concentradas durante los meses de junio y agosto. Pasemos a escuchar esas palabras. Hasta las últimas 24 horas fueron 0,6 milímetros y se espera para los próximos días un buen tiempo. Ya no se esperan chubascos de lluvia débil durante la tarde. ¿Pero para los próximos días? Para los próximos días no. Hasta el día jueves tenemos el pronóstico y nos esperan probabilidades de lluvia. Y es muy probable que las precipitaciones se concentren en los meses de junio, julio y parte de agosto. Por lo tanto va a ser un año normal en cuanto a precipitaciones concentradas en esos 3 meses. Así que lo más probable es que tengamos eventos de inundaciones severos, ¿no es cierto?, de borde de río y todas esas calamidades que producen la precipitación intensa concentrada en un poco tiempo. Si bien se espera algo de lluvia para la tarde, esta al menos ya está en retirada. Así que los expertos decían que puede, que esto no se registre. Aún así está en el pronóstico, al menos que se ha realizado. Lo que yo les decía, esta preocupación que hay en la concentración en un año normal, en los meses de mayo a septiembre, caen entre 700 a 800 milímetros. Estos 700 a 800 milímetros se podrían concentrar entre junio y agosto y esa es la preocupación. Recordemos que el año pasado hubo inundaciones en distintos sectores. La comuna de Lota se vio bastante afectada también. Bien, acá en los alrededores del Campo 3 Pascual, de la Universidad San Sebastián, todo lo que tiene que ver con los alrededores, con los problemas que hubo en los alcantarillados con ello, también en la zona de Tucapel Bajo, bueno, distintos puntos. Entonces, donde debe haber una preocupación por parte de las autoridades, eso es lo que dicen los expertos, producto de esta gran cantidad de agua que va a ser muy concentrada. Aún así, para el resto de meses que queda, se espera que al menos caigan cerca de 1.000 milímetros durante este año, un poco menos del año pasado, donde se habrían registrado cerca de 1.200. Les vamos a contar todos estos detalles de lo que viene en los próximos días, por supuesto, y como siempre, en nuestra edición central. Que estén bien. Buenas tardes.